¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver dónde caemos A ver si esta gente se pone de acuerdo en algún lugar Parece que no, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es marcar el lugar Después te pones a boludear Estos se ponen a boludear y después no saben dónde saltar Y después les agarra el apuro Así no se hace la guerra Ahí, otro que va a caer exactamente en ningún lugar que yo Bueno, no hay que llegar al mismo lugar Me va a caer corrido un poquito Bueno, no importa Y los otros dos No sé qué van a hacer Muy bien Fantástico Listo para saltar A ver, podría ser Algo No puede ser ahora No puede ser ahora No puede ser ahora Vamos a buscar acá Perfecto, en la puertita, en la ventanita La ventanita, derecho en la ventanita Perfecto Más perfecto imposible Muy bien Tenemos acá No se agarra esta mezcladora Pero ahora que no me gusta ni un poquito ¿Por qué está abierto la puerta? Ah, que susto, boludo Me necesita un julepe bárbaro A ver, vamos a tirar esto A veces ese podemos agarrarlo Dicen que esta arma es muy buena Pero son 9 milímetros, 9 milímetros es una eterna Ah, no se, bueno Que se yo Bueno, acá ya no hay más nada Este pibe ya se llevó todo Ya fue para arriba Ya luteó todo lo que debe lutear Y si, no me dejó nada Bueno, ahora sí Necesito igual a la de 9 Bien Este Vamos a hacer el otro lado Porque si quitemos lo de lo mismo Uy ¿A dónde la meto? Ay, qué decisión difícil Si, qué decisión difícil Si, qué decisión difícil Lo de 9 Hay que tirarlo Y acá no tengo Me faltan balas para la metralladora Opa, sí Me faltan balas para la metralladora Eso es intolerable Esto sería en punto 45 ¿No? Ahora sí Curaciones, curaciones Una pastelita Más curaciones Pero la bala del punto 45 No aparece por ningún lado Ahí la vi Ahí la vi Ahora es el punto 45 Sí señor Muy bien Bueno, vamos a administrar todo este quilombo Bien A ver ¿Qué tenemos acá? Empuñadura Compensador No Cargador rápido No 9 milímetros De arriba Vamos a punto 45 Vamos a tirarlo Porque ya tenemos Aquí está la cargada Y acá ¿Qué tenemos? Tenemos esto Con esto Y acá tenemos Bala de 5.56 Que no nos sirve Necesitamos 7.42 Bien Y ahora Ando 7.42 No 7.62 Será En todo caso Acá por supuesto que luteaste No dejaste Ni Ni el agua de los jarrones Dejaste ¿Cuánto 45 me vienen bien? ¿Cómo no? 7.62 También No 7.62 Será bueno 5.56 ¿Quién dice 5.56? 17.62 Bueno Me disparo Me disparo Me disparo Al frente ¿Quién me disparó? Me disparó ¿Dónde iría? Y una mira Nada 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 Escaso Tor Bueno A ver ¿Qué tenemos? Tenemos chaleco Me falta un casco del 2 Nada más Bien Mochila casi llena Bien ¿Esto lo podemos tirar? Sí Fantástico Necesito más balas De 7.62 Y Por lo menos Estaríamos bien Sí Más balas De 7.62 ¿Esto es ese loco conmigo? ¿Esto es ese loco? Te voy a quedar a tiro Bueno No tiene nada Mochila Mochila Yo tengo mochila Del 2 Y me trae toda bola Que no necesito Un compensador Un compensador Que tampoco me lo explico ¿De dónde me disparan? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver Me puedo echar uno de estos Un pocho Como para una emergencia Ya estamos rodeando Dejame por tu lado Ahí también lo veo ¿Dónde está? Ya lo veo No lo veo Ni lo de arriba Ni lo de abajo Bueno, como siempre No veo a nadie Para algunas cosas No soy tan bueno ¡Cerrate! Sí, me voy a cerrar la puerta ¿Qué te pasa? Bueno Vamos a ver ¿Dónde queda el drop? Eso es muy importante No veo el drop Me disparan de allá No tengo ni mira Qué vergüenza Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué necesitamos acá? Los pensamientos no son suficientes Están empecinados conmigo Empecinados conmigo Me tienen atrapado Están ahí afuera No veo nada Sí, no veo nada ¿Y este dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Se teletransportó? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Es imposible lo que hizo Imposible Estaba mirando para ahí No había nadie Me dio vuelta un segundo Y apareció ¿Qué hizo? ¿Entró por la ventana? ¿Se puede entrar por la ventana? ¿Sí? No, no No, no se puede Bueno, yo qué sé No entiendo nada Silenciador ¿Se va a poder poner silenciador a esto? ¿Y esta? Tampoco Mochila nivel 13 ¿Cuánto 45? Sí ¿5.56? No ¿7.62? ¿2.2? Bueno, no sé No sé, me falta un casco del 2 Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver el mapa Estamos re adentro Estamos todos acá Y no puedo ver ¿Dónde cayó el drop? ¡Maldición! Me voy a cambiar el drop Por si está lastimado ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, ¿los que me perseguían? ¿Serían uno solo o serían dos? Pregunta, ¿eh? Porque yo vi Vi dos Bueno, y que lo tiene en otro lado Entonces hay que planificar Rápidamente a dónde ir Entonces está aquí Vamos a ir Aquí Aquí Seguir y volviendo Ya, volvamos Ok, ya pasamos la aspiradora Sí, ¿no? Hay un galponcito acá Y esto también se mueve En ese lugar No es pece, ¿no? A pata Muy bien Bueno, aquí tenemos que poder ver un drop Sí o sí tiene que haber un drop Sí o sí El drop es importante porque te dice dónde se va a cerrar la zona Dónde No tiro nada el hijo de tu fuente Bueno Muy bien, quedamos así ¿Por qué no quiere traer? Ahí, parece Bueno, tenemos 170 Yo me conformaría con 200 Ahí va 762 762 Con esta arma no voy a tirar mucho En 762 Porque como tira tan despacito Tira tan despacito Tan persimoniosamente Que Con que tenga 10 balas Ya tendrás a perder toda la partida ¿Dónde cuántas tengo? Es 85 Demasiado Bueno Parece que no hay nadie Vamos a golpear la puerta Pizza Llegó la pizza Está disparando hacia mi casa Desde allá No puedo ver lo que pasa allá ¿Hay ventanas para ese lado? No, no hay ventanas Tendría que ver una ventana Acá quizás Pero si mira, mirar por la ventana es al pedo Bueno Bueno, ahora sí Un casco nivel 2 Un poco de insulina Muy bien Vamos a decir insulina Porque hay chicos Hay que matar Google con los chicos Bueno, ya están todos mis amigos Y yo acá, boludea Bueno, ¿qué hago? Voy con ellos Mato a este No sé qué hacer ahora Tengo mira No tengo nada Estamos en el fondo del mar Amigos ¿Qué pasa? Que no cabe Ponemos el turbido Y metemos la mano de estos Ahora sí Chaleco 2 Chaleco 2 Sí, mira lo que tiene Chaleco 2 Bueno Chaleco 2 tirado por todos lados Muy bien Oh, tenemos un jeep Hubo un land rover más que un jeep No Sé que hay alguien afuera Lo sé Lo intuyo Otra mochila nivel 3 Mirá vos Mirá vos Qué loco A ver ¿Qué podemos tirar de acá? Esto Podemos agarrar esto Y esto Y después agarrar los puntos 45 que quedan Y aún así tenemos 228 Demasiado Bueno ¿Se cierra la zona o seguimos estando adentro? Para mí es que seguimos estando adentro Estamos re adentro Re adentro Re adentro No sé si ir con mis amigos O quedarme solo Aquellos siguen conmigo Y me parece que tan mal no juegan ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí está ¿Dijo que hay algo? Sí ¿Dónde? Acá Justo acá Justito La primera vez que me pasa Bueno Bien Quedamos así Me falta que me quede el trope en la cabeza Bueno Estoy seguro que me van a venir alguien atrás Más orgullo ¿Dijo que los agüentros? ¿Por qué? Otrupe en la cabeza Los agüentros ¿Por qué? Lío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Narrad! ¡No! ¿Qué hice? Mira por tres, me tramiran. ¿Qué es eso conmigo otra mira? El chuelete la mira, hijo de su madre. Mira por 4. 1.45 Por acá dejaron el Jeep. Acá. El chuelete va acá. Ay, le pillaron las ruedas, qué boludo. Bueno, están las armas cargadas? Sí, están las armas cargadas. Bueno, por fin pude... Uh, lo que se me pisa. Por fin pude hacerle algo que es malo que me hacen a mí habitualmente. Que es hacerme daño. Hacerme daño cuando voy a buscar el drop. Y ahora, la venganza será terrible. Tiene que caer otro drop, calculo yo, cerquita. Esto de correr por el medio del campo no es muy saludable que diga, ¿no? ¿Qué habrá acá? Nada, por supuesto. Óxido. A ver si me corto con la lata. Acá hay una mira por 4. Mira por 4. Mira por 4. Y puedo tirar la que tengo por 3 y dispararme la que tengo por 4. No hay gran ventaja, pero... A ver, tengo el silenciador. Silenciador. ¿Dónde va el silenciador? Va acá. Uh, tener esta arma con silenciador es lo más. Bueno, puedo agarrar un casco nivel 3 en el drop aquel que vaya. Ya. Para cuando llegue, ya va a estar todo recontraluteado. No tengo vehículo. Para mí que el buggy le pinché la rueda yo, sin querer. A ver, a ver cuando le disparé. Vale. Esto es. Bueno, atrás de aquella lomita. ¿Hay casi cerca? Sí, hay casi cerca. Vamos a tener que dar un rodero. Oh, hay casa del... Hola. Esto va a pasar justo por el medio. Esperemos que lo suyo no me vea. El suyo es un vehículo. El suyo es un vehículo. Parece que sí, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un vehículo. Ahora es mío. ¿Qué? Ahora es mío. Bueno, el drop parece que cayó detrás de esta colina Vamos a ver Vamos a agarrar un cajito a nivel 3 por lo menos Marimo, tú puedes, tú puedes Eres un Land Rover, tú puedes Debería haber caído por allá Porque se están retiroteando Un vehículo Un vehículo solamente puede ser mío Bueno, porque me tengo que tomar mucho tiempo en un lugar Me termino en mata Así que mejor no Mejor no Acá ya sería conveniente cambiar de arma Y meterle unos cuetazos Importantes Es un tipo o no es un tipo Yo qué sé Sí, un tipo muerto Y no veo a nadie Me escucho a tres, están ahí abajo Una florecita Bueno No escucho a nadie No veo a nadie Y no pasa nada Bueno Me perdí Me perdí el drop Por la medida Vamos a dejar caer otro drop No puede ser ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Llevaro bien ¿Dejó caer algo? No, deja de caer un cápsula ¿Vas a dejar caer algo? No, no Bueno, yo le estoy dando un asedio tremendo allá Y yo estoy perdiendo menos ¿Por qué? Sí, yo empecé con esta Yo empecé con esta Con este tipo de colosión Ah, ya está el drop Ah, por eso se están recontrapeleando Hay uno que está herido No lo puedo ir a ayudar No lo puedo ir a ayudar ¿Dónde se están tiratiando? ¿Dónde? Ayudalo Eso es Yo los cubro Yo los cubro Hay tiros Hay tiros Por acá Excesivamente cauteloso Porque siempre que me asomo la cara Me huele la cabeza Siempre 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 Esperá Aprieto Y no me sale la mira ¿Qué pasa? A ver si Tiene algún fallo en este juego No me gusta nada Eso El drop está llenado Sin nadie que vaya por él Voy a ir atrás de este A ver qué va Juman P open Ya P Ah Juman P questions Tchau ¿Qué pasa? Qués 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 ¿Por qué no puedo ir yo? Porque tengo millones de personas vigilando Y con el chaleco que tengo No puedo hacer nada Opa Un auto ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió el auto? ¿Dónde se metió? ¡11 con vida! Podemos ganar esta partida, amigos Podemos ganar Y te vi, y te vi, y te vi Sumate Sumate, guachín Bueno, parece que aprendió la elección Bueno, lo mandamos con el drop El drop está ahí intacto Y este quiere ir a buscar Pero no va a poder Y viene la zona Oh, boludo No pego uno yo Será posible Tengo tiempo de ir y volver No creo, ¿no? Casco 3 Chaleco 3 Mira por 4 Y nada más Listo Vámonos No tiene razones para allá ¿Por qué yo voy a ir a la casa? No hay ningún motivo Y es con vida O sea que tenemos 6 Banda más de granadas No tenemos ni una Fantástico No quiero ayudar Voy a ir a la capa de abajo Uy, me reventaron Hijo de su madre A ver si curame Curame, please Curame 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 Tengo 4 asesinados Buah Soy un campeón Bueno, a ver ¿Qué podemos aplicar acá? No tenemos un super kit Bueno, 8 Entrada 8 Bueno, una cosa de adrenalina Me vendría bárbara también Ahí va Bueno, el círculo es re chiquito Y está bastante cerca Bueno, hay que estar atento Acercar la cara al monitor Enfocar con los bifocales Porque cualquier cosa que se mueva Por ejemplo aquella Puede ser un enemigo No, esto Esto hay que darle Con la otra arma Con esto Vale, ¿qué pasa? Que no me apunto a decir ¿Qué titos? 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 ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo me vas a preparar así? Sí, sí Tranquilo, no hay que ponerse nervioso No hay que hacer fuego amigo, tranquilo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo ¿Tiene que estar ahí? ¿Tiene que estar ahí? ¿Tiene que estar ahí? Sí, ahí te vi Ahí le pegué Bueno, en 6 convide somos Nosotros somos 3 Oh, estamos sin problemas ¿Dónde están los otros? Nosotros vamos a eliminar Estrellos Están afuera, están afuera Están afuera, están afuera El mismo de arma de combate finalizado ¡Qué victoria amigo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Genial! ¡Qué victoria! Por fin Mi planificación Y mi estrategia Y mi todo Empezó a funcionar Por fin Por fin empezamos a hacer las cosas bien Y por fin Bueno, justo tuvimos un equipo Un equipazo, la verdad Un equipazo Así que, bueno amigos Espero que les haya re gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a la campanilla Y nos vemos la próxima con Otra partida Con habilidad Y suerte también ¿No? Este, así que Les mando como siempre Un fuerte abrazo Chau, chau Adiós Atención, aviso legal Este canal es poco recomendable Todo lo aquí expresado Puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos formados Hola Mi nombre es Ramón Beres Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero